Palabras que no puedo entender ni expresar porque me decían el viejo zarra Y ayer que iba por la calle me dijeron otra vez viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra Entonces pude comprender porque me decían viejo zarra, viejo zarra Una amiga me explicó y me dijo que mueren los sobacos y te apestan los pies Por eso te decía viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra Empezaba una amistad muy buena Pero ella siempre me decía Viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra Te vuelen los pies y el sobaco también Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Que bueno sos el sobaco y los pieses también Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Te vuelen los pies y las patas también Y si le buscamos quizá te puede oler hasta la boca O sea en los hijos te huele también muy mal Échate un baño para no seas cochilo Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Te vuelen los pies y el sobaco también Los pies y el sobaco Los pies y el sobaco Los pies y el sobaco Viejo zarra, viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra El sobaco, los pies El sobaco, el sobaco y los pies Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra Y aquí les dejo esta canción Viejo zarra, viejo zarra Con este viejo zarra, viejo zarra Viejo zarra Viejo zarra ¡Ahhh, yeah!